Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os inscribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que tras curso, por favor seguid las instrucciones que hay debajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso.com. Hoy es martes 21 de agosto de 2018. Vamos a grabar la sesión de Scalping de Day Trading Wall Street. A ver cómo se nos da hoy. Antes de, bueno, ahora mismo son las 9 y 29, hora local de Nueva York, como veis aquí abajo. Quedan 20 segundos para que abra el mercado. Y antes de comenzar la sesión os quiero recordar que está abierto el reto para traders. Tienen información en la página web de curso.com, hay un banner abajo a la izquierda donde lo podéis ver. Está genial, es un reto que dura 5 días y que tienen como premio es poder optar a una funder account, una cuenta real para poder operar. Bueno chicos, y chicas, el mercado está abierto. Acaba de abrir solo el 9 y media, como veis aquí. Vamos a ver cómo se nos da la sesión de hoy. El SPY ha abierto, lo he visto antes, ha abierto con un GAP positivo, un 0,2%, poquito, pero bueno, aquí está el GAP. Está en positivo. Las grandes, como veis aquí abajo, están también todas en positivo. Vamos a ver, vamos a dar un repaso a las acciones más activas del Nasdaq. Estoy operando con un monitor, como sabéis, por eso esta configuración así tan tan apelotonada, ¿vale? Un monitor, un portátil, una pantalla, bueno, pues es complicado. Pero vamos a intentar defender el castillo de la mejor forma que podamos. Vamos a ver. Vamos a intentar conseguir nuestro objetivo de hoy que son 200 o 250 dólares aproximadamente. Estoy dando un repaso a las acciones más activas del Nasdaq con el objetivo de encontrar alguna acción activa que esté bajista, ¿vale? Pero al estar, a ver, 56,5, de 8, me gusta. AMTB al quiebre del 5, me gusta bastante. Está bajista, menos 6%, y se lo pierda 56,50, tendría una buena proyección bajista. Tiene además un GAP, perdón, un SPRIT de unos, nada está subiendo, ¿vale? Vamos a tener que esperarlo un poquito más, pero me ha gustado esto. Vamos a ver, vamos a ver, 6, Tesla, el taller fue nuestro fin del día, sin lugar a dudas, Netflix, AMTB, variantes, a repetir, estoy usando la ventana del top 20 que me ofrece la plataforma, TFS, sabéis que estoy haciendo un curso y contrae net, y esta es la plataforma que estoy usando. Mirad Excel, que ayer también nos ofreció una operación muy buena, con un breakdown, realmente buena. La verdad es que fue un breakdown de libro. Lo expliqué en el vídeo de ayer, lo podéis ver, la sesión que subí a YouTube, está francamente bien. Bueno, primero terminado de mercado, APPN, 8 centímetros de SPRIT, no está mal, la febre de 50, este es el SPY, lo tengo aquí el pequeñito, ¿vale? Porque no tengo más espacio, pero bueno, es importante que veamos cómo va el SPY, ¿vale? Para poder, para poder operar. AMTB, me gustaba mucho, me sigue gustando, vamos a ver un repaso a las perdedoras, un repaso rápido, vamos. AMTB está en las activas y en las perdedoras, APPN, ahí está, al quiebre de 50, de 74.50, podría ser una buena opción. Vamos a ver, a los bancos paso, Excel, la IEF, ahí está, CRI, PNDP, nada, VPN, nada, NWSA, nada. Mil, no tiene mala pinta, pero tiene velas enormes, marca stop muy grande, si no puedo arriesgar tanto, bueno, vamos a ir, vamos a ver esto otra vez, a ver cómo evoluciona AMTB, parece que le cuesta un poco, disculpad por las dos, este es, está, seca de BWAP, está dando un stop ahora de unos 20 céntimos más o menos, el SPY, bueno, parece que quiero corregir un poquito, si rompiera esta vela, el BWAP, la siguiente empezará por abajo, yo creo que puede tener continuidad, el quiebre de 56.50. Vamos a ver, vamos a ver, es que no quiero perder de vista AMTB, creo que va a dar una buena oportunidad, tiene un SPY adecuado también para poder operarla, me gusta. Ahora está dando un stop muy bajo, está dando un stop de la vela anterior, muy bajito, está a punto de romper el BWAP y acabo de entrar, está dando un stop de 10 céntimos más o menos, vale, la voy a operar con un lote de 500 acciones, con un lote de 1000 acciones, perdón, me ha dado un precio de 56.77, confío, confío en que vaya a bajar, es una operación arriesgada, porque no he esperado que estuviera cerca del 50 y puede ser complicado para mí, vale, mantener esta operación. Bien, vamos a ver, voy a tener un poco de paciencia, no me quiero poner nervioso, no quiero perder más de 200 dólares con esta operación, me gustaría que empezara a bajar ya, voy a quitar un parcial rápido, bien, lo ha hecho perfecto, lo ha hecho muy bien, me ha preparado un parcial de 300 acciones ahora, muy bien, muy bien, me va a dar el objetivo, bueno, tenía, ahora para romper 50, va a quebrar el punto 50, lo va a quebrar y además lo va a quebrar con fuerza, tiene intensidad y tiene la configuración perfecta para hacerlo, cuando lo rompa, que espero que lo haga en breve, me voy a quitar un parcial de 300 acciones, vamos, 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 rompe el punto 50, rompelo, bueno, no he fallado, he arriesgado mucho en la operación, he entrado antes de que se acercara al 50, he llegado a estar menos 170 dólares en esta posición, pero bueno, he tenido suerte, la verdad es que no me ha fallado mi criterio y he tenido suerte, fijaos cuánto le cuesta muchísimo romper el punto 50, no hay ningún lote aquí, vale, por eso estoy alerta, estoy alerta, porque hay una orden iceberg en 53, está en 50, están dando mucho volumen ahora en 50, veis, hay una orden iceberg en 50, ahí está perfecto, muy bien, ahora ya me voy a quitar el resto de la posición, vale, 241 dólares, mirad lo que está haciendo AMTB, chicos, ha habido una orden iceberg en punto 50, mirad qué operación tan fantástica, muy bien, mirad lo que está haciendo, va a ir a por el 56, va a ir a por él, muy bien, voy a quitar 100 acciones más, muy bien, me quedan 100 acciones, una operación realmente buena, he arriesgado al entrar 56,77, que es mi precio de entrada, como veis aquí, lo que ha ocurrido es que lo he visto, que estaba ya rompiendo el BWAP, como veis en la gráfica de minuto, y que tenía una continuidad, cierta continuidad, al menos estaba entrando mucho volumen bajista, por eso he entrado ahí, y ahora lo que he intentado ha sido aguantar la operación hasta el quiebre del 50, y ahora me gustaría aguantarla hasta el quiebre del 56, lo que pasa es que no sé si voy a poder hacerlo, no quiero perder los pocos céntimos que tengo ahora de beneficio, estoy en 252 dólares, objetivo cumplido, he entendido como 250 dólares, era 200, 250, mirad qué buena operación, ha sido un breakdown de libro, cuando ha llegado a punto 50, aquí no había ningún lote en el level 2, pero sin embargo el Taman Sales ha empezado a imprimir un montón de operaciones, esto es debido a que como sabéis, se pueden ocultar algunos lotes en el level 2, es decir, yo cuando pongo aquí una posición del level 2, puedo decirle a la plataforma oye, voy a avanzar una orden pendiente con este lotaje, pero lo quiero oculto, no quiero que lo vea nadie, y eso es lo que ha pasado, aquí no había ningún lote, pero el Taman Sales, por otra parte, como ya sabéis ya explicado en otros vídeos, es donde se imprimen todas las operaciones, absolutamente todas en tiempo real, que se realizan en el mercado, por lo tanto, aunque en el level 2 estén ocultas, el Taman Sales siempre sale, y cuando aquí aparecen muchas operaciones de venta o de compra a un nivel de precio, que aquí no, en el que aquí no aparece el lote, se llaman órdenes iceberg, y eso es lo que ha provocado, es que me diera cuenta de que había una orden iceberg en punto 50, y por eso he esperado un poco más a que la acción lo rompiera, porque sabía que lo iba a romper con fuerza, mirad todo el volumen que ha entrado en punto 50, eso es como consecuencia de todos esos lotes que estaban ocultos en punto 50, me parece, me quedan 100 acciones, me parece que me voy a salir ya de la posición, me voy a salir ya, porque no creo que quizás rebote, me voy a salir chicos, bueno, 247 dólares en esta posición, en esta operación, muy contento, muy bien, he arriesgado al principio, porque no he esperado, tendría que haber esperado quizás un poco más, pero confiaba en ella, y ha ido francamente bien. Bueno, 9 minutos de mercado, objetivo casi cumplido, 247 dólares, me puedo dar por satisfecho, mirad, apppn, tiene un sprint de 10 céntimos, 11 céntimos ahora, interesante a 34.50, pero está aún muy lejos, además tiene poco volumen, ese es el motivo por el que no voy a esperar mucho, no lo voy a ver por lo menos ahora. Excel, esta fue nuestra acción de ayer, vamos a ver, IBKR, ahí está, y aquí está mi perro, que os tengo que decir que no es mío, pero que está ladrando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a dar un repaso a las activas del día, a ver si entran las activas, si hubiera alguna perdedora, que nos permite entrar IQ, están todas las activas, la mayor parte de ellas ahora están con gapa artista, AMTD, muchas gracias por los beneficios de hoy, una operación francamente buena, muy contento, estoy muy contento, un poco nervioso al principio, porque ha arriesgado, como te decía, pero bueno, esto es el day trading, a veces hay que arriesgar y tomar decisiones, y está muy atento, no hubiera jugado hasta 200 dólares en esa operación. Vamos a ver, un poquito más, podría dejar de operar ya, podría terminar ya mi día, estoy satisfecho con lo que he conseguido, no quiero arriesgar más, pero como ha sido tan rápido, voy a intentar buscar alguna otra operación interesante, AMTD parece que vuelve a 56, está claro que AMTD tiene una configuración bajista muy buena, y va a romper el 56, bueno, quizás la podríamos volver a operar, pero quiero ver alguna otra, mirad, mirad, es que lo va a buscar, está claro que lo va a buscar, lo va a buscar, tiene un stop ahora de 20 céntimos, en este caso el stop, si ya sabéis que a veces lo fijo con la propia vela en curso, o con la vela anterior, normalmente se fija con la vela anterior, para hacer las cosas bien, con el mejor de los criterios posibles, mirad, en 18 tiene un lote, vamos a ver, si el SPY bajara, es que mirad el SPY lo que está haciendo ahora mismo, veis aquí lo tengo en esta gráfica pequeñito, ha abierto en un gap alcista y se mantiene, y esta configuración es de breakout, ahora va a tirar para arriba, vale, entonces bueno, si el SPY bajara, pues quizás a estas perdedoras las ayudaría un poco más, vale, pero como no está bajando, AKRX, tiene una buena configuración bajista, pero tiene poca volatilidad, OSTK, tampoco está mal, poco volumen, ARWR, nada, NDP, Dropbox, bueno, con la vela anterior que ha hecho, con esta, esta espiga, o esta sombra, llamarla como queráis, no me mola nada, vale, así que, no la voy a esperar, ni la voy a mirar, vamos, SEAC, es un chicharro, esta otro, acciones, un chicharro son acciones con poco valor, con poco valor, cuya acción vale, pues, un dólar, dos dólares, cero y pico dólares, son acciones para operar con lotes de dos mil, tres mil, incluso cuatro mil, cinco mil acciones, y yo ese lotaje, no lo quiero usar, aún siendo el valor de la acción muy pequeño, mirad, CRE, tiene un split de céntimos, muy bien, muy buena rotura, está al menos 3,3%, quizás la podría operar, tenemos que haberla operado, aquí, de 45, para tener un poco más de margen, ahora, operar, CRE, más como está el SPY, no es buena opción, la podría operar, porque tiene un stop ahora mismo, mirad, pues nada, 10 céntimos, 11 céntimos, podría llegar con un lote de 500, quizás, podría llegar 50 dólares, pero no tengo necesidad, no, tiene poco volumen, si tuviera mucho volumen, mucha volatilidad, quizás sí, pero la verdad es que, tal y como hay la sesión, no lo voy a hacer, voy a dar un repaso al dinosaurio, a las acciones más fuertes, del Wall Street, va, tanto a Sancistas, como veis, menos 6, que ha bajado, está en menos 0,3%, menos 0,39%, Netflix, muy bien, va a romper el 336, aunque lo ha roto ya, marcando un nuevo máximo, en 336.30, como veis aquí, no está mal, y Mu, que también va a romper, va a llegar, 49.50, a ver, por aquí hay un lote, efectivamente, empiezan a aparecer, mirad como lo va a gastar, mirad, mirad ese lote, el 102, 103, breakout, ahora va a hacer un breakout, y lo va a romper, bien, lo va a romper, y ahora debería subir con un poco más de fuerza, bueno, 6, ahí está, bueno chicos, pues, no quiero invertir mucho más tiempo en este vídeo, en esta sesión, he cumplido mi objetivo, 250 dólares, aunque hayan sido 247, estoy muy satisfecho, con el día de hoy, una operación, objetivo cumplido, y no quiero hacer mucho más largo de este vídeo, así que, espero que os haya gustado la sesión, si tenéis alguna duda, escribid un comentario en el vídeo, me podéis escribir un email, para preguntarme lo que vosotros queráis, esto ha sido todo chicos, hasta luego.